9 de la mañana, 22 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Una de las instituciones que ha sido más exigida por la pandemia ha sido el BPS. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo va el cronograma de cambios que había planteado para esta gestión? ¿Hay retrasos en los trámites? Todo esto vamos a conversarlo con su presidente, Hugo Dicio, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, saludos a la audiencia. Bueno, aquí en Arriba Gente, nuestros televidentes 2x3 nos comentan de inquietudes, quejas, sobre demoras en muchos de los trámites. ¿Qué demoras hay y cuáles son los trámites más afectados? Bueno, dividiendo esto como en dos partes de la pregunta. Una es desde el momento que se accede a hacer el trámite a que luego el trámite es concluido, digamos, el tiempo de trámite. El principal problema que detectamos, consecuencia de la reducción de personal que tuvimos que disponer en las oficinas, es un retraso en las agendas. Fue informado al directorio el 18 de febrero. Y en ese momento, ya luego del informe, dispusimos un plan de acción. Yo traje aquí algunos números, pero básicamente con cambios en una apertura mayor de agendas, empezamos a llamar a gente para trámites que estaban agendados en julio, agosto, y ahora estamos atendiendo prácticamente, creo que la mayor demora tenemos a mediados de abril, teniendo en cuenta que además tenemos la Semana Santa. A ver, por ejemplo, alguien se tiene que jubilar. ¿Ya encuentra una demora para agendarse? Yo traje acá algunos números, porque estos son de ayer a última hora, y lo que antes estábamos dando, los trámites de pasividad, de solicitud de jubilación, que era el 11 de agosto, pasó al 20 de abril. Si yo llamaba hoy para iniciar el trámite, me daban hora para agosto. Sí. Claro, entonces... Eso generaba una gran inquietud. Claro. También, nuestro público, sobre todo en ciertas franjas etarias, no ha aprovechado quizá, obviamente por desconocimiento y por un nuevo manejo de la tecnología, las facilidades que tenemos para agendarnos a través de los canales digitales, en el sitio web. Entonces, tenemos que responder a esa demanda, que no necesariamente va a utilizar este recurso, donde casi tenemos ya un millón de usuarios registrados. Claro, pero ¿qué pasa con la demora previa? Si yo envío una solicitud de inicio de un trámite, como por ejemplo este, ¿demoran en contestarme? O sea, yo no sé si mi trámite comenzó el proceso antes de este paso de la agenda. Vamos a tomar el caso de la agenda de pasividades. Yo voy a hacer mi solicitud, allí hay, ya en un porcentaje cada vez mayor, toda la información que la persona precisa para jubilarse está en nuestros sistemas, pero supongamos que tenga que agregar algunos plazos, algunos períodos, reconocerlos. Entonces, allí aporta información para llenar esos huecos. Y en el momento en que presenta la solicitud, eso queda estudiado del BPS. Y la verdad que nosotros, una de las expectativas en las instituciones de seguridad social es la continuidad de la renta. O sea, que cuando la persona da el cese de su actividad laboral al mes siguiente, obviamente, si yo ceso el 31 de marzo, la expectativa es que ya durante abril se me generó la pasividad y los primeros días de mayo esté cobrando mi primera jubilación. En una altísima proporción, yo no trajo ahora el número de casos, logramos la continuidad de la renta. Pero obviamente hay un porcentaje de trámites, o que bien están los servicios en nuestro sistema de información, o las pruebas que nos agregan no son suficientes para demostrar los servicios, eso es excelente, es un poco más. Pero tenemos un buen porcentaje de continuidad de la renta. Claro, en el caso la gente no cobra, digamos, hasta que le sale la jubilación. Sí, pero también hay un hecho a señalar, es que el inicio del trámite, si luego se comprueba, esas etapas de aportar información se comprueba, que al momento que inició el trámite ya había configurado el derecho, se le paga retroactivamente lo que se conoce comúnmente como los primeros saberes. De repente puede estar con los tres, cuatro meses juntos y ya sigue luego cobrando su pasividad mensualmente. Presidente, ¿qué ha pasado con el tema de los cincuentones? Porque allí teníamos en un determinado momento una agenda en la que los medios y además el BPS se encargaba de decir de qué franja tenía que ir, porque en este caso además lo primero era tratar de informarse que era lo que le convenía a ese cincuentón de acuerdo a sus aportes, de acuerdo al monto, etcétera, etcétera. ¿Qué fue pasando con esa agenda que en determinado momento, bueno, algunos se preguntaban, uno iba perdiendo, me toca a mí, estoy yo, van los de 56, 57, los de... ¿Cómo está eso en este momento? Bueno, el último plazo para esta opción, para analizar si conviene o no a la persona proceder a su desafiación, el último plazo, la última franja es al 31 de marzo y el miércoles pasado dispusimos en directorio una campaña de información que va a salir a partir del lunes, si no recuerdo mal, donde allí vamos a reforzar la comunicación para este colectivo y además estamos disponiendo también nuestra página web que esté eso, ya lo pueden ver, un banner hablando de este proceso. También en esa agenda teníamos un diferimiento, pero el hecho de agendarse reserva la limitante del plazo legal, o sea, si yo me agendo dentro de marzo, aunque me den fecha para abril, no pierdo el derecho. O sea que lo ideal es estar agendándose, por lo menos independientemente de que tenga una demora, porque sé que al estar agendado, ese derecho, si llegado el momento me conviene tomar tal o cual decisión, no lo voy a perder. Exacto. El número de personas que han ido a consultar de cincuentones, porque se acuerda que cuando comenzó toda esta situación, el volumen de cincuentones que podían ser alcanzados por la nueva norma no se tenía muy claro. Yo digo, porque tengo flashes así de algunos reportes que nos llegan, creo que andan en el orden de 40.000 personas que se asesoraron por año y en el orden de un 40% o un poco menos son los que han tomado la opción. Eso obviamente depende muchísimo de la vida laboral de la persona, de qué han sido sus aportes, si tiene que devolver mucho dinero o en caso de desafiliarse puede no convenirle la ecuación. Es un asesoramiento complejo y justo ahora estaba mirando que estábamos dando agenda para 18 de mayo y ahora ya la adelantamos para el 6 de abril, que es inmediatamente después de Semana Santa. Esto significa que aumentó la cantidad de funcionarios que están trabajando de forma presencial. Lo engancho también con lo que hablábamos al principio, de estas agendas, son vía web, pero no todo el mundo accede a hacerlo vía web. Hay gente que tiene más dificultades por la edad quizás o le da inseguridad hacerlo por internet. Sí, nosotros tenemos además una población de riesgo para algunos trámites y por lo tanto tenemos mucho cuidado en respetar las medidas sanitarias, los aforos de los locales. De hecho tuvimos inspecciones del Ministerio de Trabajo, como yo aclaraba, no nos avisaron antes y las sorteamos. Pero obviamente a partir del 16 de diciembre, cuando se pidió restringir aún más la concurrencia del trabajo presencial, eso generó que llegamos a tener un 75% de personal trabajando a distancia. Por más que el BPS es un organismo que tiene muchísima tecnología, una cosa es tener la tecnología de estar preparado para que todas las tareas se cumplan en forma remota, o sea que no todos los trámites pudieron responderse de la misma forma que estando el funcionario en los locales. Y en parte estos atrasos en las agendas tienen esa consecuencia, o sea que menos gente atendiendo público difirió la atención. También yo pensaba, no en el sentido inverso, si habiendo reducido 75% de personal y seguíamos con las agendas al día, teníamos que ver si realmente no estábamos sobredimensionados. Creo que estamos dándonos cuenta que lo que he señalado en otras notas, teníamos 4.080 funcionales en 2005, 4.200 en 2020, hacemos muchas más cosas, desde todos los servicios que damos al Mides, lo que hacemos para el FONASA, lo que hacemos para la recaudación del IRPF y una cantidad de servicios como todas las canastas que pagamos el año pasado y todo eso lo hacemos con los mismos funcionales. Sí, más todo lo que se sumó con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la extensión de seguro de paro, los seguros de paro flexibles, estoy pensando también en los beneficios a ciertos sectores empresariales para retomar personal. Ahí, ¿se pudo cumplir con los tiempos? Porque en algunos sectores era clave, ¿no? Por ejemplo, si se retomaba personal, había beneficios económicos y eso ya se notaba el mes siguiente, pero sé que también ahí hubo alguna demora. ¿Cómo vino la marcha de esas medidas? Obviamente, cuando se redacta una norma, ya sea una ley, un decreto, lo que se procura es identificar claramente el impacto de la norma. Y la población objetivo, llámese trabajadores o empresarios, lo que ocurre luego de eso hay que interpretarlo en términos de instrucciones de carácter administrativo y de los sistemas que soportan todos estos beneficios. Fue un desafío muy importante a nivel de desarrollo de sistemas, porque además no estamos hablando de 5 o 6 casos, estamos hablando de 192.000 personas que llegaron en el pico del subsidio y desempleo con diferentes modalidades que anteriormente no existían, que hubo que programarlas, que obviamente podían generar reglas que iban en contra de todo lo que estaba antes en el sistema. Y que los retrasos significan que esa persona que ya está en dificultad económica no tenga su ingreso, ¿no? En el comienzo tuvimos problemas por esas circunstancias que nos obligaban a hacer procesos, o sea, el nuevo Semana Santa, el año pasado, cualquier hora, de cualquier día, intercambiábamos mensajes con gente que estaba en la solución de estos aspectos. Pero, bueno, también había un factor externo, que habían empresas que nunca habían enviado personas, hacía mucho tiempo el personal administrativo no estaba habituado, ese personal administrativo también estaba haciendo teletrabajo en esa empresa, y por lo tanto se le hacía más complejo conseguir los datos de los trabajadores. Luego los trabajadores nunca habían gestionado un seguro de desempleo, y por ejemplo tenían una empresa abierta hace muchos años que nunca habían cerrado, y los controles del EPS dicen que si una persona tiene actividad empresarial no puede cobrar el seguro de desempleo, pero en realidad no tenía actividad empresarial, tenía una empresa que hacía 20 años había abierto y nunca había cerrado. Entonces, todas esas dificultades determinaron que tuvimos una cantidad de casos importantes que nos reclamaron y que se fueron ajustando, después se estabilizó, después tuvimos una segunda ola de problemas que fue por agosto o septiembre, cuando empezaron a vencerse los primeros cuatro meses de las suspensiones, y ahí tuvimos que lograr, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, mejorar la forma de ingresar los seguros de unas 3.000 empresas, que fueron un cuello de botellas importante, porque claro, mucho volumen. La pandemia trajo el cierre de muchas empresas, en número se puede evaluar, no sé si el EPS puede ser un termómetro de esa situación, sin duda es un indicador importante, me imagino que por el lado de las unipersonales debe haber sido uno de los rubros en los que seguramente a más de uno no le convino, por el rubro que tuviera, por la falta de actividad, por la situación, no le convino seguir bancando el costo, más allá de que en muchos casos es el costo ínfimo, pero no se podía bancar. ¿Qué números se generaron por la pandemia en ese sentido? Primero, te doy dos o tres ejemplos, un caso claro fue cuando se suspendieron los colegios del transporte escolares, otros son todas las empresas que se dedican al transporte de turismo, que son transportistas, que tienen un ómnibus, entonces esos colectivos en las primeras semanas ya de la pandemia empezaron a manifestar su preocupación en cuanto a cuál era la perspectiva de volver a tener actividad, y allí una de las opciones era, por ejemplo, la suspensión de actividades, o sea, para que la empresa no le genere, eran empresas independientes, o si tenía algún dependiente lo enviaban a seguro de desempleo y no teniendo dependientes puede dar la suspensión. Entonces, allí salió en el día de ayer una nota en un medio de 39.000 bajas de empresas, y yo querría hacer una precisión, porque eso es como un titular que en el balance quizá después, yo haciendo un número de memoria, en el mismo periodo sería un de alta 34.000, y voy a poner un ejemplo de por qué el balance entre enero del 2020, donde hubo temporada turística, y muchas empresas se inscriben por temporada, a enero del 2021, la reducción del número de empresas pasamos de 282.000 a 277.000, o sea que el balance, ese es lo que nosotros miramos, y en esto hago un paréntesis, que nosotros creemos mucho en la transparencia, alineados totalmente con lo que es la postura del gobierno, y el 23 de marzo publicamos un dashboard, un panel de variables, donde yo acá me imprimí la hoja de... este es el... en mi casa no tengo impresora color, pero bueno, esta está en la página web del BPS, y acá es la evolución de las empresas, acá vemos sí una cantidad importante de cierres de empresas... Claro, un pico abajo ahí... ...de suspensión, pero ya estamos volviendo, porque hay diferentes regímenes de aportación, por ejemplo, le voy a dar un caso que es hace unos días, tuvimos 400 inscriptos en monotributo para el... hace semanas, un par de semanas, para la apertura de la unidad de la UAM. Ahora, la normativa dice que para lograr la habilitación, para poner el puesto en la intendencia de que se trate, el monotributista tiene que estar inscripto, pero a los dos meses, si ese monotributista, monotributista mide, si no tiene aportación, automáticamente se le da la baja, o sea que ahí nos puede figurar como un alter, y luego como una baja. Bueno, ese informe de 39.000 empresas que cerraron, en realidad lo que está recogiendo son movimientos, y el balance es lo que nosotros miramos, y por la transparencia que queremos dar a todas estas cifras, está en la página web y se puede ver. Bien. Ya tenemos que ir cerrando. ¿Con qué panorama se tiene que dar la gente del BPS? ¿Está la casa en orden? ¿Aumentó el déficit? Seguramente, ¿no? Por las nuevas prestaciones. Entonces, ¿cómo está el BPS hoy? ¿Cuál es la situación? Nosotros podríamos hablar en dos planos, en el plano financiero y en el plano de la gestión. En el plano financiero, y ya ocurrió felizmente el año pasado, todas las proyecciones que hicimos fuera de lo que está financiado con cargo al fondo coronavirus, todas las proyecciones que hicimos estuvieron dentro de lo previsto. O sea, hay una cosa que son... Estamos hablando de grandes números. Entonces, es muy difícil que haya una enorme distorsión y lo logramos a pesar de una pandemia que en otros países sí ha generado ese impacto. Entonces, a nivel de los grandes números, creemos que también en el año 2021 vamos a estar en el orden de lo que estamos proyectando y pueden haber ajustes en función de las proyecciones de la economía. Ahora, en términos de gestión, que es el otro plano, venimos trabajando desde el primer día, desde abril y desde junio, julio, que se integraron los otros directores designados por el Poder Ejecutivo, más los tres directores sociales. Todos los directores estamos muy enfocados en mejorar la gestión, porque mejorar la gestión en nuestro caso significa que las personas puedan acceder más rápidamente a un beneficio que es clave. Como hoy lo decía la representante de la Intendencia Canelones, la gente es muy dependiente de los programas sociales y nosotros queremos estar a tono de las circunstancias. Presidente, muchísimas gracias.